La audiencia de casación en el caso contra el Diario del Universo se realizará el miércoles. Dos aspectos son fundamentales en la misma. La competencia de los jueces y los aspectos legales que se deben resolver. Está con nosotros el doctor Javier Zavala, abogado de Diario del Universo. Doctor Zavala, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Doctor Pinar Gote, gracias. Doctor Zavala, según el artículo 196 del Código Orgánico de la Función Judicial, los sorteos que deban realizarse en virtud de lo que dispone este código y los reglamentos serán realizados de forma pública, dice, por la presidenta o el presidente de la respectiva sala especializada. Sin embargo, esto no fue así. Y veamos lo que al respecto dijo la doctora Vintimilla, presidenta de la sala. La sala penal de la Corte Nacional de Justicia designó a los jueces que conocerán el caso del universo. Se trata de Wilson Merino, Jorge Blum y Paul Íñiguez. Los tres magistrados que conforman este tribunal fueron designados a puerta cerrada, mientras que el sorteo de las causas fue en presencia de la prensa. Tranquilos, ustedes confían en el trabajo que nosotros vamos a hacer. No tengamos mucha suspicacia. Doctor Zavala, si además en la Constitución, en su artículo 76, numeral 7, el literal de ordena que los procedimientos serán públicos. ¿El sorteo fue o no público? Y si no fue público legalmente, ¿qué validez tiene? El problema, mi estimado doctor, es que no es que se trata de suspicacias o no, sino que cuando la ley prevé o establece procedimientos, siempre tiene una causa, un motivo, y esto es garantizar la imparcialidad de los jueces que van a abocar conocimientos en determinado momento. No se trata de confiar o no confiar, se trata de que se cumpla con la ley. Y efectivamente, la norma que se ha citado establece que los sorteos tienen que ser públicos. Pero el problema no termina ahí. El problema es que la ley también establece, el Código Orgánico de la Función Judicial establece en el artículo 183, si mal no recuerdo, que por cada causa en la Corte Nacional de Justicia, tiene que sortearse tres magistrados. De los nueve magistrados, en la sala penal, tres. Pero aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Aquí es lo que se ha hecho, como vimos en la nota. Ahora, los nueve ministros se han repartido en tres tribunales, triguizos judiciales, lo que usted quiera, subsalas, lo que sea. Y estos tres han recibido paquetes de causas por un sorteo manual, no electrónico. Y eso, insisto, no es lo que la ley quiere. Lo que la ley quiere es que haya tres jueces por cada causa. Y aquí, el problema que va a ocurrir es que a estos tres tribunales se les va a dar la nota característica de permanentes. Y estos tres tribunales van a absolver todas las causas que están en la Corte Nacional. Y eso, insisto, no es lo que quiere la ley. Y esto genera un problema consecuente. El problema consecuente es la competencia. Porque la competencia nace de la ley. Y la ley establece sorteo. Si el sorteo no se lleva conforme a la ley, significaría que los jueces no adquieren competencia, significaría que están sustanciando un proceso sin competencia y eso implica prevaricato, el delito de prevaricato. Y para la Presidenta de la Sala, que es la que debe ordenar los sorteos conforme a la ley, es una falta gravísima del Código Orgánico de la Función Judicial que pudiera provocar su destitución. Ese es el cuadro del sorteo. Pero entonces, legalmente, la competencia de los jueces no está afectada. Legalmente, la solución más sana es que los jueces se inhivan de conocer hasta que se efectúe un sorteo conforme a la ley. Eso es lo que debería ser así. Si no, estarían prevaricando. Serían sujetos a una acción penal. Y la Presidenta a una posible destitución. No es que queremos dilatar el proceso, doctor Pinargote, como dice el Presidente de la República. Lo que queremos es que todo se haga de acuerdo con la ley. Pero nos parece espeluznante. Bueno, y debería ser también el interés de la otra parte, pues, porque ¿qué interés hay en ganar un juicio que no tiene fundamentos legales? Pero, por supuesto, y lo más grave es que las nulidades se siguen acumulando en la Corte Nacional de Justicia también. Eso es lo que nos parece tremendamente espeluznante. Fíjese usted. Mire, el viernes pasado, los tres jueces reciben el proceso del Secretario, el proceso del Universo, lo reciben a las 7 y media de la mañana, dicho por ellos. A las 9.05 se suspende la audiencia. Y a las 10 y media sale la Providencia, señalando y rechazando todos los recursos que se habían interpuesto, sin ningún fundamento. Esto es dos horas después, hora y media después. Eso es lo que no queremos que se dé, por sanidad procesal. Bueno, habría la impresión entonces de que tienen que hacerlo todo a marchas forzadas porque esa es la voluntad superior. La voluntad superior porque, en algún momento ya lo dije, en mi concepto, la agenda política del presidente está cruzada con este juicio. Él necesita, porque este es un año político, este es un año de reelección para él, él necesita cerrar este proceso definitivamente, porque es un proceso que le está fastidiando. Ahora, en casación, vamos ya a la sustancia de la... En casación, no se puede modificar la sentencia, sino valorar su eficacia jurídica. Hay varios argumentos. En cuanto al argumento de la defensa, de que no es aplicable ni está vigente el artículo 493 del Código Penal que se refiere a las injurias contra funcionarios públicos, además de lo que dispone la Constitución, o sea, tenemos lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, ¿hay jurisprudencia o sentencias anteriores aquí en el Ecuador en que ya se haya aplicado el principio de la despenalización de la injuria contra funcionarios públicos? La jurisprudencia internacional y los precedentes jurisprudenciales a nivel internacional son vastos, son extensos. Ya hace mucho tiempo el delito de injuria, al menos en lo que se refiere al sector público o a funcionarios públicos, ha perdido totalmente eficacia y credibilidad. Ya la absolutización del derecho al honor frente a la libertad de expresión no existe. Ahora lo que se hace es ponderar los dos valores. Y si es una información pública, si es un funcionario público, si ha sido proferida una opinión en el contexto periodístico de la libertad de información, el delito de injuria no cabe. Y todo se llega a una indemnización de tipo civil. Ese es el lineamiento moderno. Y en el Ecuador, los tratados internacionales, convenios y precedentes forman parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, cuando un juez va a aplicar una norma, tiene que obligatoriamente revisar el derecho internacional, los protocolos y los precedentes. Además así lo ordena el Código Orgánico. Además así... Aparte de eso, lo que yo le preguntaba es si ya hay algún antecedente en la... Queríamos justamente nosotros... ...en la dictadura ecuatoriana sobre esto. Queríamos justamente nosotros sentar precedentes. Por eso es que pedimos varias veces que se suspenda el procedimiento y se consulte a la Corte Constitucional. A efectos de que la Corte establezca la validez o no validez, o la vigencia o no vigencia de este delito. Lo cual también lo dispone el propio Código Orgánico de la Función Judicial. El propio Código Orgánico. Incluso dice que el juez lo puede solicitar él sin que se lo pise en la parte. Así es. En caso de duda. Exactamente. Eso es lo que establece. Ahora, el otro punto es la responsabilidad ulterior, que es personal. Y según el artículo 384 del Código de Procedimiento Penal, la responsabilidad del dueño de un medio de comunicación termina cuando entrega al juez el original del artículo supuestamente injurioso. Ahora, ¿se respeta este principio en la sentencia? ¿Hay casos anteriores en que no se haya respetado este principio o estaban los directores del periódico obligados a ejercer censura previa que está prohibida en la Constitución? No, no cabe. No cabe. Y explicamos por qué. El artículo 384 del Código de Procedimiento Penal determina que en el momento que se conoce el nombre del autor de un artículo de opinión, en el momento que se lo conoce, la responsabilidad se constriña a él, la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque a través de este mecanismo se está garantizando la libertad de opinión. Es decir, nadie más puede responder por la opinión de este sujeto. Y esto se ha venido manejando permanentemente en todos los procesos, excepto en este. Y esto también tiene sentido, porque el director de un medio, a guisa de una política editorial, no puede vetar o censurar la opinión de quien escribe en ese medio. Porque además está la cláusula de conciencia del artículo 20 de la Constitución. Y en el Estatuto del Universo existe lo que se llama la cláusula de salvaguarda. Es decir, ni el ejecutivo o personero impone su criterio, ni el periodista puede hacer de su criterio el criterio del medio. Por lo tanto, es una torpeza concebir la responsabilidad penal en torno a un derecho de veto que no se ejecutó cuando constitucionalmente no podía realizarse. Además que existe un régimen especial en cuanto a lo laboral, con los columnistas de opinión. Digamos que no dependen del medio. Es diferente de los reporteros. Es un tipo de colaboración diferente. Es más que nada una responsabilidad profesional entre ambos. Ahora, el otro aspecto es el siguiente. El juez Paredes, en su sentencia, ratificada por la sala de lo penal de la Corte Provincial, señala que hubo lucro cesante para el presidente Correa. Ahora, ¿cómo lo determinó? ¿Cuáles son las pruebas del detrimento económico sufrido por el demandante? ¿Debe verificarse esto en la casación? ¿Si realmente el juez comprobó que hubo este lucro cesante? O sea, sobre este aspecto, ¿en qué debe consistir la casación? Aquí entramos en un punto que es bastante importante. ¿La casación en qué se fundamenta? La casación, usted ya lo dijo, doctor Pinalgote, se fundamenta en violaciones a la ley en sentencia. Y estas violaciones pueden ser contravención expresa de su texto, errónea interpretación o aplicación indebida de la ley. La pregunta que nos hacemos nosotros es, si el fallo de casación, por ejemplo, cabe sobre una errónea interpretación o una falsa aplicación de la ley, aplicación e interpretación de qué, sobre hechos. Lo que el juez hace es interpretar los hechos y aplicarle la ley. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se diga que en casación basta solamente leer la sentencia? Hay que leer los hechos que motivan la sentencia y que eventualmente motivaron una falsa interpretación de la ley, por un lado. Por otro lado, si la sentencia de segunda instancia recoge la sentencia de primera, en su integridad, ya no solamente basta leer la segunda condena, sino también la primera. Esos son los problemas que se presentan en casación. Ahora, justamente sobre el tiempo que se toman los jueces para poderse papar de un caso, veamos lo que dijeron tanto el presidente de la segunda sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia como el presidente Correa. No puedo acogerme a ese sistema de designar un conjuez porque si bien nosotros hemos utilizado más de 45 días para estudiar las 1.500 páginas que contiene el proceso, mal puedo yo arriesgarme a designar este momento a una persona como conjuez. Puede adaptarse a la audiencia, pero hay necesidad de que haya conocido en íntegro todo el juicio. El último recurso que se llama casación no es que revisa el proceso, no es que revisa las pruebas de hecho, tiene que revisar 17 hojas. Se revisa si la sentencia está ajustada a derecho, se revisa el derecho, no los hechos. A ver, los actuales jueces han tenido cuatro días. Entonces, ¿quién tiene razón sobre este problema profesional de la adjudicatura? ¿El economista Correa o el juez? Yo por eso digo, o sea, el presidente lo que está haciendo en temas de derechos es repitiendo lo que le dicen que diga, pero realmente el doctor Quiroz tiene absoluta razón y yo en su momento califique esa resolución como una resolución prudente. Porque no es solamente leer la sentencia, tiene que leer los antecedentes de la sentencia. Más allá de que el Código Orgánico de la Función Judicial le impone a todo juez que reciba un proceso en recurso, en recurso, revisar y salvaguardar que los derechos de las partes se hayan garantizado en ese proceso, que se haya aplicado la ley correctamente, que se hayan aplicado los procedimientos correctamente. Entonces no es cuestión de leer una sentencia, como el economista Correa dice, no se trata de eso. Bajo, con estos antecedentes, ¿quede alguna esperanza en que se hará justicia de manera independiente, imparcial y competente como manda la Constitución? Yo tengo la confianza todavía de que estos jueces se van a inhibir en el conocimiento. Porque la causal de nulidad es tan grave, es tan burda, es tan grotesca, que ellos tienen que inhibirse. So pretexto o so causa de una acción penal. De una acción penal y también de acciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, por supuesto, porque eso va a seguir su camino. Así es. Doctor Zavala, gracias por su participación. Doctor Pinar Gote, gracias a usted.